Este año retomamos lo que fue el presupuesto participativo joven en su primera edición que se lanzó, se empezó a trabajar en el año 2017 y el que postergamos o pospusimos más que nada porque lo trabajamos de la mano de educación y de agosto en adelante son meses complicados donde los chicos tienen muchas actividades. Así que si bien apuntamos a trabajar con aquellos chicos o grupos que están por fuera del sistema educativo formal la gran parte, la mayor parte pasaban por ahí. Lo pospusimos, lo retomamos este año, primeramente nos sentamos en una reunión con los inspectores del área específica de secundaria porque esto está orientado a chicos de entre 12 y 19 años y definimos un cronograma, una agenda más que nada conjunta de implementarlo y empezar a trabajarlo. Esto se bajó de nuevo a las escuelas que habían estado presentando una problemática o un anteproyecto que es hasta donde se había avanzado el año anterior ya había incluso borradores o bosquejos de proyectos bastante avanzaditos y se retoma este año primero volviendo a poner en la memoria, a refrescar estas cosas que se habían trabajado y ver cuántos interesados había en retomar sus proyectos o en presentarlos. Lo que había ocurrido es en las asambleas del año anterior que hubo cuestiones, por suerte, que se pudieron canalizar por la vía del Consejo Deliberante, por obras o acciones que tenía pensadas el Ejecutivo. Por ejemplo, un tema muy discutido había sido los refugios o la problemática de los perros callejeros y es algo que se desestima porque ya está a poquito de implementarse. Y después hay otras cuestiones que los chicos en las asambleas del año pasado hubo concejales que participaron y que las pudieron canalizar que incluso hoy son proyectos de ordenanzas o pedidos al Ejecutivo. Entonces, digamos que se ha hecho una depuración natural de esas cosas porque se fueron canalizando. Hasta el momento hicimos una reunión técnica en Trenquelauken primeramente, en las instalaciones de la secundaria 8, donde participaron varios funcionarios vinculados a obras, a discapacidad, medio ambiente, por la parte de producción también, donde lo que hicimos fue retomar estas cuestiones. Entonces, nos había tocado un día lluvioso, así que muchos chicos por ahí no pudieron estar presentes, pero sí sus tutores o directivos de las escuelas, donde lo que se pautó fue retomar esos temas, perdón, esos anteproyectos, y definir con una fecha límite los proyectos que se irían a presentar para la elección. Luego lo hicimos el mismo proceso en 30 de agosto, que están trabajando de manera mezclada a los grupos de chicos de las dos escuelas que hay allí. Y por último en Beruti, que aparentemente todo estaría encaminado a un solo proyecto. Por lo tanto, creemos que no va a haber una votación porque es una comunidad más pequeña, donde todos los chicos están nucleados en el Instituto Agrotécnico, y la meta o la idea en concreto es una sola. Así que quizás el proceso allí sea más rápido. En Trenquelauken ya está establecido, salvo alguna cuestión de modificación de última hora, pero si bien estamos ya aguardando todo lo que son los proyectos finales, que nos llegan al área, la votación sería el 13 de junio, en una jornada que se plantea desde educación, que sea de manera intensiva, se tome un día o unas horas en las distintas escuelas, con un proceso muy similar a cómo se manejan las elecciones de los centros de estudiantes. Se utilizarían las urnas del retorno a la democracia, digamos un sistema que para los chicos es bastante conocido, sobre todo porque se está instando a participar a chicos de entre 12 y 19 años. Por eso tomamos las escuelas como centros o lugares de votación. Y en 30 de agosto y en Beruti, Beruti, bueno, por lo que te comentaba, quizás no haya una elección. En 30 de agosto tienen un plazo todavía que no ha cerrado de la entrega de los proyectos para definir entonces la fecha de votación.